Hola que tal a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a enseñar a descargar el programa Miro Video Converter y también a usarlo. Lo único que deben hacer es ir a la página MiroVideoConverter.com y aquí van a poder descargar el programa para Mac o para Windows. Una vez ya lo hayan descargado, lo van a abrir por supuesto y van a dar aquí donde dice Choose Files. Luego van a ir a buscar el video que quieren convertir, puede estar en cualquier formato, puede estar en AVI, puede estar en .mov, en este caso que es una película de QuickTime. Así que le vamos a dar doble clic y una vez ya lo tengamos aquí, vamos a poder también agregar muchos más videos a la cola para que se conviertan al tiempo. Y entonces una vez ya lo tengamos aquí, vamos a poder elegir a qué formato queremos convertirlo. Si lo queremos convertir a MP3 o también a MP4, aquí tenemos otros formatos. Y una vez entonces ya lo tengan aquí, entonces le van a dar en convertir a MP4 y ahí el programa pues va a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí va a tardar un poco y después cuando termine el programa, el video ya convertido va a quedar aquí en videos. En la carpeta de MiroVideoConverter van a estar todos los videos. Entonces una vez ya termine el programa de trabajar, va a aparecer el video aquí en MP4 y lo vamos a poder usar. ¿Listo? Así que, bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Si tienen preguntas o comentarios pueden ponerlas perfectamente debajo de este video. No se les olvide dar me gusta, también compartir este video y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!